¿Sabes qué es lo que más me molesta? La manera en que me miras Como si supieras una mierda de lo que está pasando Las palabras que salen de tu boca no podrían estar más equivocadas Espero hayas pasado un rato espectacular Para mí definitivamente fue una experiencia inolvidable ¿Qué? ¿Qué más quieres que te diga? Porque... Bueno, al parecer ya lo has entendido todo No hace falta que digas yo nada Además... ¿Qué cambiaría con eso? No hace falta que digas yo nada 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 sabes, todos estos, fue todo lo que siempre quise, y aunque en una milésima de segundo las cosas cambien, y giren, y frenen, y aunque en diez mil realidades inexistentes hubiera elegido que todo esto fuera diferente, no lo es, es así, y así se va a quedar. Así nos vamos a quedar, te recuerdo como siempre he sido, no como lo que vas a hacer, así que no te preocupes, ¿cómo vas a recordarme?